Ah, ¿te parece que estoy exagerando? A ver, ¿cuántas veces me tienen que llamar de la escuela para decirme que te metiste en problemas? Porque en esa escuela son todos unos exagerados también, ¿sabes? No puedes hacer nada porque todo es indisciplina. A ver, ¿de qué te quejas, eh? Tengo las mejores calificaciones de mi generación. A mí no me vas a hablar así, Araceli. Mira, si no te han corrido de la escuela, sí. Es porque tienes muy buenas calificaciones. Pero tienes que aprender que hay límites. ¡Ah, ya, ya, ya! Estás de flojera, en serio, ya. ¡Araceli! No le hables así a tu mamá. A ver, ¿tú qué, Felipe? Tú ni siquiera eres mi papá. Estás castigada, Araceli. Soy tu mamá. Y a Felipe y a mí nos vas a respetar. Ya de salir con tu noviecito. Y olvídate de una vez de esa fiestecita que tenías este fin. ¡Uy, estás insoportable! Uy, ¿y saben qué? Me encantaría ya no estar aquí viviendo con ustedes dos. Ya no sé qué hacer con ella. Deberías de hablar con Emilio. ¿Es su hija? Ay, sí. Claro, qué buena idea. Como si Emilio me solucionara la vida. ¡Emilio! ¡Ah! Qué buen servicio da usted, licenciado Dupeirón. Bueno, nunca me había tocado representar legalmente a una mujer tan hermosa como usted. Quizá necesite de cierta asesoría. Y me preguntaba si podría venir a mi departamento esta noche. Ay, perdón. Perdóname, perdóname. Ah, bueno. Ah, licenciado Álvarez. Justo estaba esperando ansiosamente su llamada. Sí, claro, sí. Licenciado, ¿me permite un momenticio? Eh, señora Ramírez, aquí necesito atender esta llamada urgentemente. Es importantísimo. La acompaño hasta la puerta. ¿Y qué va a pasar con mi asesoría? No se preocupe. Yo me comunico con usted más tarde. Estamos en contacto. Gracias. 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 Disculpe usted, señora Madrigal. Estaba con una clienta de la tercera edad. Ya sabe, cosas de herencia y esas cosas. Sí, sí, sí. ¿Ya pensó en mi propuesta? Bueno, es solo una escena. No se crea que hago esto todos los días. Pero es que en mi vida me había tocado representar legalmente a una mujer tan hermosa como usted. Perfecto, perfecto. Yo le mando la ubicación de mi departamento y nos vemos esta noche a las nueve en punto. ¿Le parece? Bueno, hasta luego. No, no, no. No te preocupes, amorcito, yo sé que es una carrera hiperdifícil, pero tú vas a ser un gran médico cuando te gradúes. Araceli, la comida está lista, ven a comer. ¿Y Felipe no va a venir a comer? Tuvo una reunión de último momento con unos proveedores. ¿Es necesario? Otra vez lengua. Te he dicho mil veces que la odio. Araceli, no empieces. Hace meses que no comemos lengua en salsa verde. Es que no sé por qué te complicas tanto la vida. ¿Me podrías pedir una pizza y listo? Araceli, no vamos a comer pizza. Lengua es lo que hay. Y lengua es lo que te vas a comer. Ya vas a empezar con tus reglas y tus sermones. No me gusta la lengua. No me gusta. ¿Ya me puedes dejar en paz? Ya, voy a comer 18 años, ya. Sí, pues entonces compórtate como alguien de tu edad. ¡Me tienes harta! No te lo voy a permitir. A mí no me vas a contestar en ese tono, ¿me oíste? Más te vale que te disculpes ahora mismo conmigo. Jamás. No te quiero volver a ver en mi vida. Haz lo que quieras. Con esta información vamos a destruir la carrera política del licenciado Ramírez Garza. Necesito, sobre todo, la discreción. No puede salir nada de la información que estamos comentando aquí. Mañana se van a presentar estas pruebas en el juzgado. La licenciada Colín es la encargada de ir al juzgado número 26 a presentar todas las pruebas. No puede salir esta información, no lo pueden comentar con nadie, ni siquiera con sus familiares. Es muy peligroso. Los medios de comunicación están encima del licenciado. ¿Pero qué te dijo? Nada, no me dijo nada. ¿Cómo nada? Sí, yo lo vi hablando. No me dijo nada, Marieta. Ya, dime, ¿qué te dijo? Nada. Ay, no puedo. Pato, ven. Ayúdenme a convencer a Nuria de que nos cuente todo el chisme de lo que pasó y que nos cuente, por favor, todo. Ya, cuéntanos, Nuria, por favor, que nos cuente qué. ¿Cómo que qué? Pues es que hace rato vino un chavo y se sentó ahí todo elegante y con una flor y se la dio y le dijo algo y no me quiere decir qué le dijo. Nuria. Ya vio, ¿qué te dijo? No, ya. Escupe, Lupe. No, 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 no. Maite, maite. Ya, 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 ya. Déjen de atosigar a la pobre de Nuria. Ay, sí, gracias, don Tomás. Déjenle hacerle tantas preguntas y tú nada más respondes una. Eh, tú. ¿Yo? Sí. ¿Qué te dijo el chavo de la mesa 3? Por favor. Buenas noches. Nada. Hola. Hola. Ahora, Selly, ¿qué haces esta hora sola y con una maleta? Ven, siéntate. Ya estábamos a punto de cerrar y qué. Ay, ya está cerrado. Sí. ¿Estás bien? ¡Toni! ¡Abre la puerta! ¡Debes ser el super I! Buenas noches. Buenas noches, güey. Aquí tiene. Muy amable. Gracias. Ya llegó la comida italiana que pidió. Gracias, Toñita. A ver si esta muchacha que viene a cenar, si le llena el ojo. ¿Y por qué me tendrían que llenar el ojo, eh? Pues para verlo sentar cabeza de una vez, joven. Ay, ya, 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 ya. ¿Pusiste la mesa y sacaste el vino de la cava? Sí, joven. De hecho, saqué tres porque ya sé cómo acaban sus cenitas. ¿Sacaste las costelas? Sí, joven. ¿Sacaste al perro? Sí, joven. ¿Ves por qué no necesito yo que nadie me llene los ojitos? Ya vete, que yo me encargo. Correcto. Sí, joven. Es que yo ya estoy harta, estoy harta de tantas reglas. En la escuela, en la casa. Yo ya quiero ser mayor de edad como ustedes para hacer lo que yo quiera. Bueno, Ara, ser adulto requiere más y más responsabilidades. Además, déjame decirte un dicho muy importante. El caballo que va rápido no es fácil de conocer. Ah, caray. Ese sí no lo había escuchado, don Tomás. ¿Qué quiere decir ese? Significa que a veces uno quiere vivir algo rápido. Y si no tienes paciencia, puedes tener malas consecuencias. Exacto. En pocas palabras, disfruta lo que estás viviendo. No corras, Sara. Es que ustedes no conocen a mi mamá. Solamente piensa en Felipe. Uy, yo conozco a Susana, tu mamá, desde que estaba casada con tu papá. Y los dos te quieren mucho. ¿Y qué vas a hacer? Sí. ¿Dónde piensas dormir? Pues, no lo sé. Le hablé a mi novio, pero él está en el hospital haciendo guardias. La verdad, fue la única persona en la que pensé. ¿Y tu papá? No me mires así, Nico. En la guerra y en el amor todo se vale. Además, tú lo haces siempre. Ay, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Ya llegó, bájate. Bájate. Señora Madrigal, qué gusto ver. Hola, pa. ¿Ana? ¿Pero por qué esa cara esperabas a alguien? No, para nada. Ni tú y yo no podemos ser roomies. Pero tú eres mi papá. Además, siempre nos hemos llevado bien. Pero bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Una cosa es que vengas a verme los fines de semana y otra cosa es que te quedes a vivir aquí. ¿Verdad que suena padrísimo? No, no suena padrísimo. Tú tienes que estar con tu mamá. No, 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 por favor, no me hagas regresar con mi mamá. ¿Por qué no me quieres recibir? ¿Qué no me quieres? Yo por supuesto que te quiero, mi amor. Mira, lo primero es llamar a tu mamá. No puede ser que te hayas escapado. ¿Emilio? Ay, Emilio, dime, por favor, que Araceli está contigo. Sí, 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 tranquila, aquí está conmigo. Sí, sí, está con Emilio. Es que es una inconsciente, es una irresponsable. Mira, a ver, ¿qué haces con ella? Ay, yo abro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Susana. Ella no se puede quedar conmigo. No, yo tengo un montón de trabajos que hacer. Hola, ¿quién eres? Soy la señora Madrigal. ¿Quién eres tú? Yo soy la hija de Emilio, bueno, del licenciado Dupeyron. ¿Tienes una hija? ¿Eres casado? ¿Es tu novia? Emilio. Emilio, ¿con quién estás? Necesitamos hablar de nuestra hija. Se va a quedar conmigo, luego te hablo. Te vas a quedar conmigo, métete, ahora platicamos. Bye, un gusto. Sí, soy su papá, pero no estoy casado. Señora Madrigal se ve esta extraordinaria, pero me temo que voy a cancelar la cinta. Ahora, no, 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 esa que... Esa cena... Olvídalo. ¿Qué te pasó, una cachete? Nada. ¿Tu novia no va a cenar? No es mi novia, es mi cliente. Ay, pues qué pena, porque está deliciosa la comida. ¿Tú la cocinaste otoña? A ver, ahora, si te vas a quedar aquí conmigo, tenemos que poner las cosas muy claras. Lo primero es saber lo que tú necesitas y que sepas que aquí hay reglas. Entro a clases todos los días a las siete y media. ¿A las siete y treinta? Nadie puede aprender a las siete y treinta nada. Es lo que yo digo, pa. No, olvídalo, olvídalo, dile lo que te dije. A ver, ¿qué más? Entro a las siete y treinta, lunes, miércoles y viernes, salgo a las dos y media, comemos juntos y me llevas a mi práctica de básquet, que es a las cuatro, salgo a las seis y martes y jueves salgo una hora más tarde de clases porque estoy castigada, entonces le tengo que dar clases a otros alumnos. Y con respecto a la comida, de verdad, no te preocupes, papá, como lo que haga Toña, ¿ok? Y si no, con pizza estoy feliz. ¿Alguna duda? Te gusta la pizza, ¿ok? Bueno, porque a Toñita no le gusta hacer de comer. Mira, Ara, ya te he dicho muchísimas veces, yo soy muy ordenado, aquí no puede haber desorden. Así como tú ves la casa, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás...? ¿Qué haces? Ay, es Nico. ¿Qué haces? No, 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 no le puedes dar cualquier cosa, Mico tiene sus cloquetas especiales. Sí, solo un... Y por cierto, lo tienes que sacar dos veces al día, ¿eh? Y por favor, por favor, no dejes la puerta abierta porque se escapa, ¿sí? Sí, pa. Bueno, ya, ¿no? Cena conmigo, ahí está el plato. Práctelo. Papá, 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 ya está 7.15, ya vamos a la escuela. 7.15, 7.15, ¿qué te pasa a 7.15? Sí, ya, corre. 7.15. Se lo suplico, por favor, deje que entre a tomar clases, mi hija. Buenos días, primero, son las 7.45 de la mañana. Las clases empezaron hace 15 minutos. Sí, pero vivimos en la Ciudad de México, señorita directora. Hay un montón de tráfico. Señora, señora, claro, sí, señora. ¿Y usted quién es? Soy el licenciado Dupe Irón, el papá de Araceli. Ah, ¿usted es el papá? Ajá. No tenía el gusto de conocerlo. Bueno, solo a la mamá, claro. Ya, papá, vámonos, ¿no? Eh, señora directora, por favor, le prometo que esto no vuelve a ocurrir. Recibala, por favor. Tengo un montón de juntas que atender. Por favor. Voy a hacer una excepción solo por el gusto de saber que Araceli sí tiene papá. Gracias, muchas gracias. Métete, 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 Araceli, métete, métete. Ya, apúrate. Gracias. Oye, no se te olvide recogerme las dos y media, ¿eh? Claro, sí, me, eh, quiero, eh... Que le vaya bien. Gracias, 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 gracias. Licenciado, ya nos pusimos de acuerdo. Lo único que creemos es el bienestar para nuestra hija. Pero, ¿usted qué nos sugiere? Bueno, yo como abogado, lo primero que quiero es el bienestar de la niña. ¿Quién va a ser el custodio? Quisiéramos que yo me la quedara y los fines de semana. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal! Gracias por plantarme en el colegio, papá. Ya no llegué a mi entrenamiento de básquet. Perdón, Ara. Estaba en una junta y se me fue el tiempo. Perdón. Típico de ti. No me sorprende. No me vuelve a pasar, te lo juro. Bueno, ¿ya comiste algo? ¿Qué, papá? Si no tienes nada en tu casa. No sobró nada la comida de ayer. Hace rato pedí una pizza. Ah, pues, qué bueno que ya vas a comer algo, cariño. Este, bueno, ahora tengo una juntita. Te veo una noche, ¿sí? ¿Mi papá trabaja tanto todos los días, Toña? Pues, normalmente sí, mija. ¿Y yo qué pensaba que solamente era pretexto para no verme? No digas eso. Él te quiere harto. Lo que pasa que siempre anda metido en el trabajo y en otras cosas. ¿En serio lo crees, Toñita? A veces siento que mis papás ya se cansaron de mí. Por eso mi mamá siempre me regaña y mi papá nunca quiere estar conmigo. ¿Sabes? Por eso me porto mal en la escuela para llamar su atención. Tú no tienes que hacer eso, mi niña. Eres buena y tienes un gran corazón. Está lastimado. Deberías de decirles cómo te sientes a tus papás. Quiero confesarte algo. Sí, sí. Ay, debe ser la pizza. Oye, oye, ¿qué me ibas a decir? Ah, no, no te preocupes. Luego, luego, luego te digo. Hola. Muchas gracias. Buenas tardes. Aguántame, voy por el dinero, ¿vale? Claro. Sí, 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 sí. Ah, espérame. Espérate. Aquí tienes. Quédate con el cambio, así está. Gracias, hasta luego. Bye. Mija. Espera, mi amor. Mija, ya termina en qué hacer. No creo que tu papá tarde en llegar. Ah. Gracias, Toña. No se te vaya a olvidar darle de comer sus croquetas a Mico. Sí, es cierto. Ahorita voy. Gracias. ¿Qué me contabas? Mico. 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 ¿Dónde estás? Mico. Me va a matar, me va a matar, me va a matar mi papá. ¿En serio perdiste a Mico? No sé en qué momento se pudo haber salido, pa. Seguramente también se le escapó a Toña. No, a Toña no se le ha escapado nunca al perro. Seguramente cuando vino el de la pizza, dejaste la puerta abierta y se escapó. ¿Me equivoco? Ah, eres una irresponsable. Luego hablamos tú y yo del castigo y tenemos que ir a buscarlo. ¡Mico! ¡Mico! Hola, vecino. Me encontré este animalito en mi jardín y me acordé de su dueño. Y de todo lo que hicimos hace un mes después de la cena. ¡Ay, Mico! Lo encontró, papá. ¿Dónde estabas, papá? ¿Dónde? ¿Eres casado? Ay, muchísimas gracias. ¿No quieres pasar a tomar algo? No, no, no. Muchas gracias por traerme el perrito, pero hoy no podemos. Tenemos muchas cosas que hacer. Gracias, vecina. Gracias. Señor, afuera lo espera la señora Álvarez. ¿La hago pasar? No, 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 no. Por favor, estoy muy cansado para hablar de su caso. Esto de levantarme a las seis de la mañana para llevar a Zazeli al colegio me está costando mucho. Dígale que tuve que salir, dígale que estoy enfermo. No, no sé, lo que guste. A ver, te dije que no. ¿La directora? A ver, pasaron de llenada. Bueno. Señor Dupeirón, disculpe la molestia. Le marco para comunicarle que su hija le contestó con una grosería a una maestra por quitarle el celular por estar usándolo en clase. Necesito que venga a arreglar el asunto de Araceli. ¿Ahorita? Sí, señor. Ahorita. Pero es que ahorita tengo que llevar unos casos a su lado. No es la primera vez que Araceli se mete en problemas por su falta de disciplina. De hecho, a no ser por sus excelentes calificaciones, podría estar expulsada. Bueno, pero por lo pronto está suspendida. Ya, a ver, déjeme ver qué hago. A ver si localizo a su madre para que pueda ir por ella. Muchísimas gracias, ¿eh? Sí, gracias. ¿Qué pasó, Emilio? Susana, Araceli se metió en problemas en el colegio y le ya la suspendieron. Era de esperarse. ¿No vas a preguntar qué hizo? Bueno, pues, seguramente se peleó con alguna compañera o con alguna maestra. Pues, no sé, lo mismo de siempre. ¿Me equivoco? El punto es que necesito que pases por ella porque yo ahorita tengo que ir al juzgado y tengo que entregar unos papeles a la... A ver, Emilio. Te recuerdo que yo también tengo trabajo. Bueno, pero alguien tiene que ir por ella. ¿Qué? ¿No te importa o qué? Por supuesto que me importa. Si yo soy la que se ha encargado de ella y de todos sus problemas desde que nos separamos. A ti solamente te veía dos fines de semana al mes. Pero ahorita, pues, ella decidió irse contigo y también es tu hija y es tu responsabilidad. Así que, por favor, asume tu papel de padre y ve por tu hija. ¿Bueno? No hemos terminado de convivir ni tres días y ya me perdiste a mi perro, a mi hijo. Ahora está suspendida. Me acabas de sacar del trabajo y mira nada más el escote que traes. Bueno, perdóname ya. No lo vuelvo a hacer, ¿ok? No prometas cosas que no vas a cumplir. No sabes el problema en que me metiste por no ir al juzgado el día de hoy. Bueno, ya, perdón. Te voy a dejar en la casa y luego me regreso al trabajo. Cuidado con ensuciar la casa porque Toñita me pidió el día libre hoy. Voy a hablar seriamente con tu mamá. No puedes seguir viviendo conmigo, cariño. No puedes, no. Sube, sube al coche. Ya voy. Muchas gracias por haberme acompañado toda esta tarde, amor. Ya te extrañaba mucho y me hacías mucha falta. A mí también. Pero tú ya sabes cómo es la carrera de medicina y más cuando hay que hacer las guardias. Pero bueno, ya estoy aquí. Oye, tú no te preocupes si tus papás no te demuestran que te quieren. Yo sí, amor. Yo te amo. Había tenido unos días horribles, pero ahorita que estoy contigo todo se me olvida. Solo tú me entiendes. Amor, quiero decirte algo, pero no quiero que te vayas a enfadar, ¿sí? Dime. Ignora a tus padres y vente a vivir conmigo. Es lo que más quisiera, pero por eso ya quiero ser mayor de edad. Bueno, claro. Tú estás acostumbrada a tanto lujo y yo creo que realmente por eso es que no quieres que vivamos juntos. Te juro que no es eso. Pero yo no quiero echar a perder las cosas solo por acelerarme y dejarme llevar. Lo mejor es esperar a que tú termines tu especialidad, hacer las cosas bien y que mis papás te conozcan. Yo ya no quiero seguir ocultando nuestra relación de todo el mundo. Amor, mira. Yo ya te dije por qué lo hago. Tú y yo somos de dos mundos muy distintos, amor. Tus padres cuando me conozcan ya no te van a dejar salir conmigo. Es por eso que lo hago. Solamente vas a complicar las cosas. Pues ellos tienen que entender que yo te elegí a ti como novio. Ni modo, que se aguanten. Al menos debiéramos de contarle a tu tía Toña que andamos. Ella sí lo va a entender. Sí, sí, amor. Ah, ¿será imposible? ¡Para, Zeli! Te dije que sacaras al perro. No puedes hacer algo aunque sea una vez de las que te... ¿Y quién es este tipo? Ah, él es mi novio, papá. Te presento a mi novio. ¿Tu novio? ¿Qué onda? Soy el Calacas. Un gusto. Jesús. Se llama Jesús. Sí, pero me gusta más el Calacas. Calacas. Calacas.